Padre, padre, ¿dónde estás hijo? Cambiaste de camino, hijo, hijo, ¿dónde estás padre? Soy errante, estoy perdido. Comenzó a pasar necesidad, calamidades, lejos de su padre. Y pues es amor que Dios nos ha regalado en su banquete. Espero que les guste este canto muy alegre. Vamos a ello. Un amor que siempre está a tu lado, que no te exige nunca nada. Este es el amor de mi Dios. Este es el amor de mi Dios. Un amor que va de puerta en puerta, que dando sonrisa siempre espera. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién eres ni hasta cuándo. Un amor que sufre cuando sufres. Un amor que ríe cuando ríes. Este es el amor de mi Dios. Un amor que va de puerta en puerta, que dando sonrisa siempre espera. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién eres ni hasta cuándo. Un amor que vive en el silencio. Un amor que vive en el silencio. Un amor tan suave como el viento. Este es el amor de mi Dios. Un amor que va de puerta en puerta, que dando sonrisa siempre espera. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién eres ni hasta cuándo. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién eres ni hasta cuándo. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién eres ni hasta cuándo. Eso, muy bien. Ese es el amor de mi Dios. No se te olvide de suscribirte a tu rincón preferido, el rincón de Jesús. Hasta la vista, hermanos. Échenle ganas. ¡Ánimo!